¿Qué es la tarjeta de crédito? Y con el licenciado Juan David Barrueto de Riesgos Integrales de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Licenciado Barrueto, ¿cuál es la manera correcta y cuáles serían los consejos que ustedes dan para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan usar de la mejor manera las tarjetas de crédito? La Superintendencia de Bancos ha iniciado desde hace varios años un proceso de educación financiera. Y es el entendimiento de lo que es una tarjeta de crédito y el uso adecuado que se le puede dar a la misma. En función de eso, las distintas actividades que se hacen incluso en escuelas, en universidades, también se ha abordado el tema de primero recordarle a las personas que tienen una tarjeta de crédito que no es dinero extra que tengan, sino que lo que tienen es un préstamo que al final del periodo, al final del mes, al final del periodo que establezca la emisora de la tarjeta de crédito lo van a tener que pagar. Entonces tienen que estar conscientes que es un crédito y que lo van a tener que pagar. La otra parte es tener cuidado de cubrir o de pagar puntualmente los pagos que establece la tarjeta de crédito. Porque un atraso de un día puede significar un costo muy alto en intereses moratorios. Entonces creo que son los dos principales puntos que les hemos estado enfatizando en los distintos foros que se han tenido. Antes de seguir con el licenciado Jara de Costa Rica, yo quisiera también preguntarle al licenciado Barrueto si ustedes manejan, por lo menos en el caso particular de Guatemala, debido a esta morosidad, ¿cuánto ha tenido que pasar por pérdidas? Es decir, ¿cuántas cuentas que no se han podido pagar han tenido que pasar por pérdidas en la economía guatemalteca? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuánto los bancos o el sistema bancario guatemalteco ha tenido que perder o ha perdido? Lo que los bancos, tenemos una estadística que incluye un año, más o menos el 5% del valor del saldo de las tarjetas de nitidad es lo que ellos han reconocido como pérdidas. ¿En el caso de Guatemala, a cuánto equivale? En el caso de Guatemala, hablando más bien en términos de dólares, es decir, del volumen de dinero que se debe en dólares, en tarjetas de crédito, ¿cuánto habría que pasar por ese 5% de pérdidas? Sí, aproximadamente sería alrededor de unos... serían 53 millones en un año. ¿De dólares en que sale? No, en que sale, que sale, que en dólares ya es aproximadamente 4 millones de dólares. 4 millones de dólares por pérdidas por usuarios que no pudieron pagar sus deudas, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Bueno, es una cifra bastante importante. Vamos a regresar con el licenciado Eric Jara en Costa Rica. ¿Existe dentro de los bancos alguna política de ayuda, de cooperación, de asistencia al usuario, al cliente para que no enfrente estas situaciones tan difíciles y cuáles serían si es que existen? Ok, bueno, a nivel del estudio de tarjetas, esa información no se consulta a las entidades y tampoco se divulga, pero a nivel general sí se ha observado un acercamiento de las entidades financieras a los clientes, ¿verdad?, en función de buscar soluciones antes de llegar a medidas extremas. Entonces, a nivel del país, por lo menos los bancos sí han hecho el llamado de que si una persona tiene problemas con alguna deuda, no solo de tarjetas de crédito, sino de algún otro tipo de financiamiento, no se aparten. Más bien se acerque a la entidad financiera para buscar una solución y que, por ejemplo, la ejecución de una garantía o de un embargo sea la última instancia que recurre a la entidad financiera. ¿Maneja usted datos de su país respecto del dinero que ha tenido que pasarse por pérdidas? No, ese dato no lo manejo en este momento. Otra pregunta que se hacen generalmente los televidentes, cuando una persona no puede pagar su deuda por tarjeta de crédito, ¿queda por fuera del sistema o del circuito económico, para llamarlo de alguna manera? Eso es un gran problema porque muchas veces, licenciado en Guatemala, hay un problema de educación y las personas piensan que la tarjeta de crédito es una prolongación de los ingresos y no es un crédito como tal. Entonces, lo que les afecta posiblemente van a ser embargos o les va a manchar el historial crediticio. Eso quiere decir que si esa persona necesita sacar un préstamo para comprar un carro o una vivienda, no lo va a poder hacer porque ya a nivel de instituciones financieras su historial crediticio está manchado. Entonces vemos que existe un costo económico bastante fuerte por un mal uso de la tarjeta de crédito. Licenciado Erijara, muchas gracias por participar en nuestro programa. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo para que los televidentes tuvieran un poco más de reflexión de cómo usar sus tarjetas de crédito. Muchas gracias también al licenciado Juan David Barrueto, que nos acompañó desde la Superintendencia de Bancos de Guatemala por sus conceptos y también por sus consejos y por aclararnos cuál es el dinamismo de este plástico, de este dinero, vamos a decir, moderno. Muchas gracias y en conclusión hay que saber manejar adecuadamente las tarjetas de crédito para no enfrentar este tipo de inconvenientes, cuáles son embargos y en general problemas económicos que al final en muchas ocasiones hasta duplican el monto de la deuda. Buenas noches.